Mirá, hace más o menos un par de años, en el seno de la comisión del Centro Comercial e Industrial de Amstron, surgió una iniciativa, una idea, una inquietud, que fue la necesidad de que en Amstron contemos con una mutual, que en principio comenzaría a funcionar dando algunos servicios iniciales, y que teníamos que constituirla como tal. Con lo cual ya en diciembre del año 2013 tuvimos nuestra matrícula para poder funcionar, y a partir del año 2014, nuestro primer año de actividad, hemos hecho algunas cositas que seguramente ahora Raúl ya les va a comentar, por cuanto creemos que, digamos, esta mutual va a ser de alguna manera una entidad que debiera ser representativa de Amstron, y además, por supuesto, en beneficio de la comunidad. ¿Están asociadas la mutual y el centro comercial? Bueno, mira, buena tu pregunta, porque en realidad el centro comercial, industrial, rural, es una entidad gremial. Como tal, digamos, está constituida por las fuerzas de la producción de Amstron, y si bien nace la inquietud allí, la idea fue que nos pareció absolutamente saludable, y obviamente no mezclar la cuestión gremial con una nueva entidad, que obviamente es jurídicamente independiente, y es distinta al centro comercial, si bien vos vas a ver que va a estar Raúl Crucianelli, que es hoy presidente de la mutual, Ricardo Achilli, ahora en la nota con nosotros también, que es presidente del centro, y yo, bueno, que estoy un poquito en ambas entidades, pero claramente son entidades diferentes porque tienen objetivos diferentes, obviamente, es decir, el centro es una entidad gremial, y la mutual va a tener incorporado a partir de su constitución servicios a la comunidad, que Raúl ahora les va a comentar un poquito en qué consiste. ¿Cuál es tu función en ambos lugares? En ambos lugares simplemente estoy en la comisión tanto del centro como de la mutual, colaborando y estando, que, bueno, me parece que es necesario hacerlo.